hola qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo de frostbarn y bueno pues este tras todo este esta pérdida de cuentas esta pérdida de objetos y wey neta no mames ayer fue una noche este bueno por cierto estamos en la obte como pueden ver este ayer fue una noche intensa web porque estuvimos por ahí checando algunas cosas con este con soma estuvimos checando algunas cosas con 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 este con communities y con personas que están más ligadas al juego con bueno la cuestión es güey de que estaba estaba hasta ese punto algo confuso vale primero vamos a empezar por la pérdida de cuentas y objetos y cosas a ver ya muchos muchos que hacemos vídeos tenemos la forma de la cuenta ya saben se van aquí en aire de usuario se van asistencia se van a todo eso bueno eso ya lo explicamos este se pueden tardar hasta tres semanas se pueden tardar hasta tres semanas en que les regresen su cuenta vale más o menos aproximadamente eso fue lo que pasó conmigo conmigo fue un caso diferente pero bueno ahí está este y me pasó tanto tanto en android como en ellos ahorita el problema fue en android vale este ya le empezaron a echar la culpa a la play store y la chingada güey la play store güey jamás se ha pronunciado en ningún pinche juego nada más una vez que los hackearon bien sabroso güey nada más hubo una sola vez que los que ellos la gente de google güey salió a decir bueno ahí hacer su statement no este pero cuando fue cuando fueron los bugs de la tienda infinita de aquí bueno pues no dijeron absolutamente nada de la chingada ok este así que bueno uno no sabe no o sea yo creo que que fiel se agarra de ahí para decir güey nada más menos este fue la play store bueno ok este otra cosa es que no tenemos recetas nuevas vale la actualización no 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 pudo salir la semana pasada no sé si vaya a salir esta no no sé si vaya a salir esta semana y la cuestión es de que este está está terrible la la actualización bueno o sea como se pueden dar cuenta bueno otra cosa güey mejor mejor dicho en cuanto a los objetos perdidos mochilas moradas verdes azules grises este en cuanto a ese tipo de iras arcos de fuego etcétera güey si gustan ustedes manden su manden su reclamo güey pero en cuanto a objetos güey no hay regreso de nada güey no hay no se los van a regresar ok es 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 como pues si o sea vaya que fiel no 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 hay certeza vale porque si no pues bueno muchos pudieran decir o sea vaya yo les creo no pero pero muchos podrían decir no a mí se me perdieron 10 iras en odin güey porque se reinició porque hubo mantenimiento y entonces que fiel así güey toma toma 10 iras directo a tu buzón obviamente no güey en objetos güey jamás han regresado nada güey jamás o sea bueno jamás han regresado algo perdón nada güey cero nada de objetos nada de que se me desapareció un masivo con 400 iras nada güey no nunca güey nunca nunca ha regresado y nunca regresará cosas de eso estoy güey más que pinche seguro pero así cabronsísimo güey este en cuanto a en cuanto a en cuanto a este cómo se llama en cuanto a la en cuanto a la actualización güey este yo dudo dudo muchísimo güey muchísimo que salga esta semana vale pero así muchísimo que salga esta semana este la temporada 2 la estaban pensando en meterla hasta después porque definitivamente no tienen cosa o sea güey no saben cómo acomodar las pinches cosas para dar güey ahora otra cosa que cambió es que tenemos esto güey el paquete de odin güey vale está bonito el diseño vale la pena o no en android en android creo que si vale la pena son 54 pesos tan solo por las monedas con serían de las monedas güey 24 pesos o sea pero tiene tiene más cosas güey en yo seguramente va a estar entre 139 129 149 169 189 pesos en en ellos güey en android creo yo güey creo yo que si vale la pena si es que quieren invertir en el juego vale este entonces por ejemplo de lo que les decía de la de la obte valen de la de la temporada 2 en la obte simplemente güey no la han podido meter güey no la han podido meter cuando la quisieron meter fue cuando crashearon el juego así que pues bueno ya ya lo pueden checar en discord güey este de todos los problemas que han tenido para meterla la la temporada 2 de todo lo todo lo que ha causado esa madre y bueno si se dan cuenta aquí el caballo celestial que bueno es el que vimos ojo güey era un diseño diferente el que estaba aquí güey vale era un diseño diferente y me parece que eran 500 de plata y ahora lo subieron a 700 de plata bueno da igual güey da igual este más o menos más o menos la repartición de puntos más o menos la repartición de puntos según a como que tirónzote medio por ahí güey según eh la la los stats de mom que es una de las vean ahí por ejemplo también cambió te te tardarás en salir cinco segundos ahorita ya no lo cual creo que está bien porque será una pendejada tardarte tardarte 30 segundos ahí güey pero bueno digo cinco segundos pero bueno no este como se llama no la han podido meter güey o sea no pueden no pueden no el bug que 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 estaba en last year nerd era simplemente un un script güey que bueno de ellos de ellos o sea un 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 algo güey que le pusieron ahí que no funcionó y bueno pues al final se lo terminaron quitando y listo güey pero aquí no vete güey digo aquí en la en la temporada 2 estoy seguro güey que no hay que no saben qué es güey ese es el punto güey no saben qué es güey no saben qué es entonces eh si sale la actualización y lo más seguro lo más seguro para mí para mí repito es que salga la 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 guerra de clanes que el primer lugar obtendría mil puntos aproximadamente entre mil mil cincuenta el segundo lugar obtendría entre 700 y 750 y el tercer lugar quedaría aproximadamente entre 500 560 ok aproximadamente güey aproximadamente y ojo güey ojo ojo güey ojo no hay paquetitos de clanes güey a qué voy con paquetes de clanes esto por ejemplo digamos güey que ustedes si ustedes se vienen para acá obviamente en la en la normal bueno pues van a ver que están todos los servidores no entonces no hay no hay no hay pedo no pero pero esto se va a poner bien bien pero bien cabrón güey por el simple y sencillo hecho de que no o sea el juego no está optimizado o sea el juego no está optimizado pero en pero para ni madre güey o sea para ni madre está optimizado el juego no bueno para empezar desde ahí güey y ahí es donde parte todo este desmadre güey porque porque al no haber paquetes de clanes como por ejemplo lo hay en clash of clans güey y lo hay en clash royale este a todos los de a todos los de un solo servidor nos van a meter en una en una sola competencia este qué quiere decir eso güey que a todos o sea a todos los de américa internacional nos van a meter a competir con los de américa internacional a todos los de n a con los de n a güey si me explico a eso es a lo que voy a eso lo que voy para muchos está bien también no pero yo creo que bueno para mí para mí no para mí no está bien por el simple y sencillo hecho de que hay unos que juegan más y hay unos que juegan menos hay unos jugadores casual hay unos jugadores que pues no tienen mucho tiempo porque están trabajando ahorita por ejemplo por lo menos en 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 mi país en méxico ya ya la mayoría este como se llama va a regresar a la escuela entonces vaya o sea no hay no hay como se llama no hay van a tener mucho menos tiempo no entonces este pues güey o sea pues si no van a tener tiempo es obvio que no van a poder jugar y si no van a poder jugar es obvio que no van a poder este como se llama pues completar las tareas aparte otra cosa que se me que se me que se me iba güey ayer volvieron a meter como como una chingadera de las tareas güey y digo una chingadera porque es una chingadera ok porque literal es una chingadera lo que hicieron este para mí volvieron a subir las tareas ok volvieron a subir las tareas en el sentido de que volvieron a poner tareas bien pinches perras güey por ejemplo no sé si se acuerdan que antes eran 1600 vallas ahora son 2300 vallas este inflige 176 mil de daño en odin animales blablabla 190 mil de daño a gigantes en el santuario de odin volvieron a subir las tareas güey y en cuanto en cuanto a las tareas legendarias güey las tareas de ayer güey no mames o sea realmente si estaban o sea sé que es lo vete y qué bueno que una o por un lado qué bueno que es lo vete y por otro lado no me chingues güey o sea como salga así la actualización o sea créanme güey que el juego de si ya de por sí güey ya de por sí o sea muchos pues o sea es que a ver güey date cuenta de toda la cagadera que están haciendo se han ido muchos jugadores no con la pérdida de cuentas y que no se la regresaron se fueron muchos jugadores es obvio ya no pueden jugar su cuenta y pocos empezaron de cero otra vez después hubo otra mini pérdida de cuentas vale y ahorita hubo otra pérdida masiva de cuentas y para algunos de cosas como me han comentado vale ahora todo 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 ese conjunto toda esa pelotita güey de cosas se va a ver reflejado aquí porque porque van a decir muchos a ver güey me estás dando el baño que es lo único nuevo que en verdad trae la traería la actualización porque porque una no pienso hacer clan me pienso unir a uno probablemente no vayamos a hacer muchos puntos este cómo se llama y me toca competir contra todo contra todo el contra todo el server güey o sea contra todo el server cuántos cuántas personas hay por servidor no lo sé no lo sé les mentiría si les les mentiría si les diera un número güey no lo sé no tengo el número no tengo el número y es más dudo dudo que hasta el mismo kefir sepa cuántas personas hay por por cada uno de sus servidores güey entonces es cada vez es más como el hecho de no güey o sea realmente realmente me voy porque porque no me no me estás dando más no o sea ya ahorita ya hay más opciones de de juegos survival list o sea de juegos survival gratuitos este y me parece que me parece que hay uno hay uno de de paga me parece güey no no estoy no estoy muy bien enterado por ahí me me dijeron este y lo chequeé por lo menos en en eos está está de paga el el juego no me acuerdo ahorita cómo se llama perdón perdón se me fue el pedo pero este pero bueno mucha gente güey pues se va a ir güey no si hoy hubiera salido la la actualización ahorita no estuviera jugando ahorita no no estuviera probando el obte vale así que la actualización por lo menos hoy lunes dudo que salga ok hoy lunes que es 16 de agosto este dudo dudo muchísimo que que salga hoy lunes 16 por lo menos hoy lunes vale entonces este pues nos va a tocar competir güey y todos contra todos bueno 16 contra 16 güey pero es todo el servidor no hay ningún problema o sea realmente no hay ningún problema porque al final del camino por ejemplo en van o sea gente que en verdad tiene tiempo para meterle al juego es la gente que podría como conseguir ciertas cosas güey pero realmente ni eso güey porque porque yo por ejemplo como se los dijo o sea yo no tengo ningún problema en agarrar y y y que no sé cinco personas del clan estén a cierta hora cinco personas del clan estén a otra hora cuatro estén a otra hora y cosas así güey pero para tareas grandes vamos a necesitar por lo menos por lo menos estar 10 personas güey o sea por lo menos estar 10 personas o sea y y y por ejemplo ahorita los tiempos de de mi familia bueno de la familia del clan güey ahorita los tiempos de la familia del clan güey ya cambiaron güey ya cambiaron mucho güey porque ya Dazaev está haciendo otras cosas yo Daniel creo que todavía no llega a su país este si me explico o sea ya cambiaron ya cambiaron algunas cosas entonces dices puta madre cabrón o sea y y por ejemplo entre entre este cómo se llama entre entre tres hacer una tal una una tarea legendaria entonces este pues solamente esto esto desanima va a desanima va a desanimar más a las personas ustedes lo van a ver ustedes ustedes lo van a ver este y ustedes mismos lo van a sentir güey se van a sentir aislados porque por más ganas que le echen o sea ya 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 haciendo cuentas ya en en que se han visto en el papel wey y nosotros ya nos dimos cuenta de que no no se va a poder hacer y eso lo es solo este lo lo checamos con con daza evi con este hitman justamente ayer lo lo checamos este y no o sea realmente realmente no 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 se podría no porque les les mandé captura de lo de conserva de las tareas de ayer que las habían subido y fue así como es que no o sea mínimo entre 10 mínimo entre 10 y güey el mínimo entre 10 y web si tengo la captura la suba insta y ahí la y la checan este creo que ya la borré porque realmente fue una fue una putada eso realmente fue una puta de eso este ay ya se me acabó el hacha güey que rápido también eso güey no están acabando bien rápido las cosas veloz las este cómo se llaman las las herramientas pero bueno entonces no hay actualización güey quién sabe hasta cuándo la habrá y si la hay será simplemente lo de los clanes y el baño no la el recuento que hago de los puntos aproximados que el recuento que hago de los puntos aproximados es según la obte puede ser que después salga como un sistema de repartición conforme vayas quedando o puede ser dependiendo de las tareas que vayas completando ok y al final de la season al de la de la temporada de clanes que son 7 días 6 horas y algo este pues ahí ya ya según lo que recogiste según las tareas que hiciste vale no sé no sé yo 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 creo que la gota que derramó el vaso o la gota que va a derramar el vaso yo creo que será cuando salga la pinche actualización eso yo creo que cuando salga la actualización yo creo que será así como güey me retiro no o le sigo y busco un clan competitivo y la chingada pero hay que ser realistas cuántos de ustedes están dispuestos a gastarse 4 iras diarios para empezar güey ni yo en la grande las tengo güey o sea no no o sea no mames no güey no y pues no sé güey por ejemplo ahorita ahorita está llegando información de la de la obte güey de 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 discord güey que de cosas de cosas que no usa güey son esa información que ustedes la tienen también a la mano o sea si fuera algo si fuera algo este que realmente fuera importante pues se los diría pero ahorita apenas está saliendo información así que hoy no hoy no creo que haya actualización y temporada 2 yo creo que se va a tardar más este este de este de odin este de odin lo el paquete de odin lo metieron porque este cómo se llama porque lo que según ellos según ellos yo la neta es que o sea te están dando así como güey queremos que hagas más odin y es como no mames es lo único chido que tiene ahorita el juego güey por ejemplo para la gente pvpera güey pues el pvp no para la gente que por ejemplo le gustan los cofres güey como para mí estoy en la zona nevada ahorita voy a conseguir otro otro cofre de la zona nevada este si me explico o sea pero pero realmente pues odin güey ya nosotros es como güey es que hacer odin es que hacer tumbas es que hacer eso güey o sea ya para los que estamos así de adelantados en el juego güey realmente ya es como no güey o sea no 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 está chido no pero bueno si te quedaste hasta este momento del vídeo güey voy a subir otro voy a subir otro vídeo en la semana es una no sé si llamarlo serie güey pero es un proyecto que espero que quede antes de fin de año es un es un proyecto muy grande es de frost es un proyecto muy grande es un proyecto que que ya lo van a ver ustedes este es mucho de principio güey es mucho dinero invertido güey demasiado dinero invertido güey pero de a madres de dinero invertido créanme ustedes lo van a ver y en segundo lugar este bueno pues después será un esfuerzo grande güey pero es más que nada vaya ni siquiera ayudar a pequeños o a merianos o a grandes o no güey sino simplemente es como 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 una parte eh como de agradecimiento a todos ustedes aparte de de los de los mini sorteos que hacemos güey este pero eh bueno pues obviamente van a ser como como giveaways diarios o giveaways semanales pero grandes grandes güey este y eso es lo que eso es lo que lo que pretendo eh lo que pretendo hacer ¿vale? espero realmente que queda final de año o antes o antes porque este como se llama porque es como una meta ahí que tengo yo ¿no? pero bueno nos vemos en el siguiente video este yo creo que a partir de la siguiente semana a partir de la siguiente semana ya empezamos con los directos eh nocturnos bueno eh en la tarde noche seis siete de la tarde hora de la ciudad de México este este y probando probando otros otros juegos ¿vale? así que eh pues ya sabes dale like, suscríbete, favoritos, comparte y pues vamos a ver que con que chingadera nos salen estos güeyes cuídense mucho bye